Hola, me llamo Aitor Lagunas y soy uno de los miembros y el coordinador de Panenca, que es una revista de cultura futbolística que salió el pasado junio. Y aquí estoy para que me hagáis las preguntas que os interese. Bueno, nos hemos lanzado en plural porque somos un grupo de personas y nos hemos lanzado por pura necesidad comunicativa, porque nos apetecía abordar el mundo del fútbol desde una perspectiva cultural, quizá yendo más allá de la trascendencia única y exclusivamente deportiva. Y bueno, como veíamos que teníamos algún problema en hacerlo a través de los medios ya establecidos, porque muchas veces consideraban que este enfoque no era lo suficientemente comercial, no merecía espacio, pues lo que hemos hecho ha sido darnos nosotros mismos de un cauce, de un canal para hacerlo, que es la revista y que es una revista que además lleva el riesgo y la voluntad de salirse del camino trazado ya en el nombre, en Panenca, que es un poco lo que resume la manera también de lanzar el penalti del chico eslovaco, de Antonio Impanenca en el año 76, pues eso, esquivando un poco lo que todo el mundo se esperaba. Quizás sí podríamos estar un grupo de personas no muy amplio, porque tampoco creo que sea necesario, pero yo creo que lo importante ahora mismo es consolidar el proyecto, consolidar la revista, que se conozca, que se asocie a quizá un tipo de enfoque que vaya más allá de lo deportivo. Y cuando eso suceda y cuando también las marcas nos conozcan, pues entonces ya será el momento quizá de hablar, de dedicar única y exclusivamente a un grupo de personas a esta empresa. Toda la gestación, creación y posterior manejo empresarial de la revista es algo que, por lo que nosotros, ninguno de nosotros siente una especial devoción y una especial pasión, ¿no? Si hemos hecho esto no es por pasión empresarial, sino por pasión periodística, que son cosas distintas. Pero bueno, como hemos visto que no quedaba otra, o como hemos entendido que no quedaba otra que hacerlo, pues lo estamos tratando de hacer de la manera menos mala posible, supongo que cometiendo bastantes fallos, tratando de delegar en gente que sepa algo más de gestión y tal, pero siempre teniendo en cuenta que aquí el objetivo único y exclusivo es contar historias, no hacer negocio con ello. Nosotros lo que aspiramos es a que la aventura sea autofinanciable. Una de las lecciones importantes, bueno, yo no soy mucho de lecciones, tampoco creo que esté en situación de poder darlas, pero a mí me parece que es muy importante el ser consciente de que todos cometemos errores, pero creo que es gratificante o al menos no recae tanto sobre tu conciencia cuando cometes tus propios errores. O sea, si has de equivocarte, equivócate con tus vocaciones, con tus impulsos, con lo que tú sientas, no con lo que te digan los demás. Porque si caes así, yo creo que es doblemente frustrante, ¿no? Y por lo menos si caes haciendo lo que a ti te gusta, algo que a ti realmente te compensa íntimamente, te satisface alguna pasión, alguna pulsión, algo que realmente tengas ganas de hacer, pues bueno, mira, lo has intentado por lo menos. Y yo creo que un poco nosotros también estamos ahí, nosotros no sabemos ni sabíamos cuando empezamos qué podía acabar siendo panenca, cómo iba a acabar la gente reaccionando ante un producto así y a pesar de que no lo sabíamos, nos lanzamos al ruedo porque era un poco lo que nosotros necesitábamos hacer o lo que nosotros queríamos hacer. Si hubiéramos a lo mejor atendido lo que otras personas nos habrían dicho, pues probablemente no lo habríamos hecho. Pero bueno, en el hipotético caso de que se tratase de un error, por lo menos era nuestro error. Y es un poco también lo que Pelé decía del penalti de Panenca, ¿no? Cuando le preguntaron sobre lanzar un penalti así en una final, en el último minuto, el último penalti que decide la Copa, él dijo, dice, esto solo lo puede hacer un loco o un genio. Bueno, es que yo creo que la frontera entre loco y el genio es tan diluida que... Al final lo único que hay es realmente el impulso de seguir tus propias pulsiones, tus propios deseos. Y ahí es donde estamos nosotros. Hay varias personas en la redacción, dijéramos, en Barcelona. Está César Sánchez, que es el redactor jefe, y Roger Shuriaki y Jorge Coconázar, que también están coordinando un montón de contenidos. Y un poco entre los cuatro somos la columna vertebral de la que después van saliendo ramificaciones en forma de colaboradores, en muchos sentidos, o sea, colaboradores de texto, pero también fotográficos, infográficos, ilustraciones. Y un poco se centraliza todo ahí en la redacción. Por eso teníamos muy claro, o tuvimos muy claro en un momento, que necesitábamos un espacio físico compartido. Es decir, que es verdad que ahora mismo cualquiera puede estar en Huesca, puede estar en Dinamarca y estar en contacto, pero si podía, deseábamos estar en una redacción, en un espacio compartido físico, para tener una relación más directa, para compartir los textos, para que hubiera una especie de comunicación colectiva, horizontal, que permitiera enriquecer un poco la revista. La inversión inicial salió de los ahorros de los socios, que somos los propios periodistas. Es decir, es una empresa autogestionada por los propios trabajadores, que a la vez son socios de la empresa. Eso es malo, malo por dos sentidos. Primero, porque nos afecta directamente a nuestros ahorros, sobre todo porque no tenemos el apoyo de un gran grupo mediático que quizá nos permitiría ser más conocidos, eventualmente quizá también poder captar alguna firma más conocida, de más reloj, no sé, de más impacto. Buscar un acercamiento quizá más efectista, para darnos a conocer. Y en ese sentido quizá es malo, no sé, pero es muy bueno porque tenemos toda la libertad del mundo para escoger los temas, los tratamientos, los enfoques, la estética de la propia revista es absolutamente libre. Y nadie nos ha dicho un tema sobre fútbol en Sudán del Sur, quizá es mejor hablar sobre Cristiano Ronaldo o sobre Messi. Hombre, suponemos que desde un punto de vista comercial es que, no sé, quizá sí, quizá no, porque ya hay muchos medios en los que ya se está haciendo. Pero de cualquier manera es nuestra decisión y es un poco lo que hablábamos antes de que si te equivocas, te equivocas con tus propias decisiones. Bueno, los ingresos es básicamente vendiendo revistas, que es como se han financiado normalmente los medios de comunicación. En cuanto a publicidad sí que nosotros entendemos que es necesario tener un ingreso publicitario porque además ayuda a convertir en algo más barato el producto porque si no hubiera publicidad en lugar de costar 5 euros probablemente tendría que costar 7 o 8 euros. Pero el problema con el que nosotros nos estamos enfrentando es que muchas veces las marcas no se fían de un proyecto tan joven y tan diferente a lo mejor en enfoque, en filosofía, a lo que ya existe. Quizá si fuese una revista más de poner en portada a las grandes estrellas, mucha foto y en la que además en las fotos se puedan ver las marcas, etc. No sé, quizá sería diferente pero por el momento nos estamos encontrando con cierto, no sé si rechazo pero sí demasiada reflexión antes de arriesgar por algo que todavía ellos no terminan de catalogar bien. Nosotros lo que no vamos a hacer es regalar nada para que la gente se suscriba ni nada. Pero sí que hemos encontrado o sí que hemos pensado que quizá puede ser una buena manera apoyarnos sobre otros módulos de negocio como por ejemplo son las camisetas. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar una estética que ya la gente ha empezado a asociar con Panenka de ilustración, de tratamiento del grafismo, de la tipografía, todo este tipo de cosas que ya están en la revista simplemente trasladarlas a las camisetas y la sorpresa que hemos tenido en estos dos o tres días que llevamos de haber abierto la tienda es que simplemente con las camisetas hemos ganado tanto dinero como si hubiéramos vendido el equivalente a unas 300 revistas. Con lo cual, claro, el problema es que llega un momento en el que dices ¿qué es lo que tira de qué? En un momento determinado pensamos de hacer la tienda para que la revista tirase de la tienda no para que la tienda tirase de la revista, pero ahora estamos viendo que también es posible que haya gente que no conociendo Panenka no conociendo la revista se acerque a la tienda porque alguien le haya dicho me ha gustado mucho o se la he visto a fulano y me quiero comprar otra así que al final todo converge, dijéramos, en un reforzo también de la marca, pero sobre todo de la economía de la empresa que es lo que más nos ha importado.